A veces puedo sentir una señal dentro de mí Se ha convertido en la voz que me guió, que me marcó Tan loco estoy que puedo ver todo el infierno Y si morir es como nacer, estamos pariendo Ahora puedo sentir esa señal dentro de mí La que me invita a arrancar una vez más tu corazón Tan loco estoy que puedo ver todo el infierno Y si morir es como nacer, estamos pariendo Y si morir es como nacer, estamos pariendo Tendrías que incitar una prisión dentro de mí Para poder contener el animal que ves aquí Tan loco estoy que puedo ver todo el infierno Y si morir es como nacer, estamos pariendo Tan loco estoy que puedo ver todo el infierno Y si morir es como nacer, estamos pariendo Tan loco estoy que puedo ver todo el infierno Tan loco Tan loco nuestro avión